Ahora si ya, ahora si, ya, ustedes vean el sol, yo voy a ver esta hora, esta por salir, Manolo puedes narrar lo que estamos pasando, a ver, Christian, cuanto tiempo hemos caminado aproximadamente, una hora, mas o menos, una hora, verdad, si, es emocionante, porque, parecería como si el sol estuviese esperando a toda la gente que ha venido caminando, no cierto, y todos están llegando poco a poco, y el sol no sale.